Esta canción ahora es... Los carnavales ayacuchanos Tu orquesta Super Mix de Huancayo ¡Eso! ¡Vamos mi gente, nos alegres! ¿Y dónde está mi gente? ¡Vas alegres! ¡Chin! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos la gente de Zalba! ¡Y nos vamos, ayacucho! ¡Vamos saltando, 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 saltando! ¡Vamos! ¡Y ese pasito! ¡Chin! 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 ¡Vamos! ¡Vamos la gente de Zalba! ¡Vamos! ¡Salta que santa! ¡Venga que venga! ¡Venga carnavalitos ayacuchanos! ¡Venga carnavalitos ayacuchanos! ¡Venga carnavalitos ayacuchos! ¡Venga carnavalitos! ¡Venga carnavalitos ayacuchanos!